Luvio, pues, ¿cuál es tu opinión sobre esta pifia de la Fiscalía General del Estado? La parte que corresponde a la CEAP, es decir, ¿qué lectura le ven ustedes? Porque, pues, cuando parecía ya estarse resolviendo el crimen de dos reporteras del Veraz, ahora no se sabe, pues, si realmente la persona que están señalando es la que realmente tuvo algo que ver. Sí, definitivamente, la verdad es que si algo hay que decir, hubo un error, y es claro, eso es algo que no se puede ocultar, Rosalinda, y aunque cualquier dependencia quisiera admitirlo, hubo un error. Digo, lo que hay que reconocer en la Fiscalía es que lo admitió, y no hay un inocente dentro de la cárcel, porque sí sería lamentable que, sabiendo que este joven no era culpable, pues, lo tuvieran dentro de la cárcel. Creo que ese es, después del error o del hecho de que mencionas, hay que reconocerle que, pues, tuvieron el valor de decir, pues, no es, y está libre. Ahora, desde nuestro punto como comisión, desde el 9 de mayo, como nos enteramos, nuestro secretario ejecutivo, Israel Hernández Sosa, ha sido claro, y es una exigencia clara que le hemos hecho a la Fiscalía, al Gobierno del Estado, al Gobierno Federal, a la Fiscalía General de la República, a todo aquel que intervenga, que se tiene que esclarecer el caso. Creo que hablar de siete personas asesinadas en el Estado de Veracruz, periodistas, habla de que tienen que poner mayor atención, y, pues, los resultados tienen que ser claros. ¿Hay confianza en la investigación de la Fiscalía después de esto? Pues tenemos que confiar, tenemos que confiar porque es la autoridad que atrajo al caso. Lo que sí es que tenemos que confiar, pero tenemos que hacerle y pedirle claro a nuestra fiscal. Oiga, tienen que clarecer el caso. Si ya tuvieron un error y lo están admitiendo, pues, que sigan con la investigación y que realmente se dé con el responsable, que no comentan este tipo de errores porque sí se pierde un poco de credibilidad. Ya no hablemos de la comisión, porque la comisión tiene que exigir que se esclarezca el delito, pero pierden confianza en la ciudadanía, pierden confianza en los periodistas. Por eso yo creo, y desde aquí lo menos que pueda hacer la Fiscalía es esclarecer el delito. Y esa sigue siendo, Rosalinda, nuestra solicitud, que se esclarezca el delito, que se dé con los autores materiales. Y si hay autores intelectuales, también tienen que ser detenidos. ¿No crees que ya es el momento de que la CEAP le pida a la Fiscalía General de la República que atraiga esos casos, por lo menos este último que parece que no hay confianza, pues, en la investigación que hace la Fiscalía del Estado? Creo que por el momento todavía ellos tienen el caso. No sé de qué depende realmente de cuándo. La atracción. Sí, la atracción. Creo que es el momento en que se declara incompetente el ente de la Fiscalía. Pero por el momento creo que yo todavía, y te lo digo sinceramente, creo que todavía, si ya dieron con la persona, si ya lo ubicaron, es que lo pueden resolver, porque todavía ellos están inventando su sistema.